Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, queridos estudiantes del sexto ciclo, primer y segundo grado de secundaria. Les saluda la profesora Nancy Dueñas Luca. Estoy segura que todos seguimos cumpliendo con las indicaciones para protegernos y proteger a nuestras familias. Sin embargo, es necesario redoblar las medidas de cuidado y prevención para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. No te olvides que debemos tener en cuenta tres indicaciones básicas para protegernos. Uno, lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Dos, mantén el distanciamiento social, un metro de distancia entre persona a persona como mínimo. Tres, usa la mascarilla de protección cada vez que salgas a la calle. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Los invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de su apoyo para lograr los aprendizajes de esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación a las actividades de esta sesión y lograr el reto de la experiencia de aprendizaje y los retos que plantea el área cada semana. Recuerda que puedes aclarar conceptos y fortalecer el desarrollo de la competencia. Antes de iniciar con la sesión radial, te recomiendo lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Invita a tu papá, mamá, hermano mayor o familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Será de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión. Ten a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. Queridos estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, esta sesión es parte de la experiencia de aprendizaje Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad. Esta experiencia de aprendizaje la compartimos con las áreas de comunicación, matemática, ciencia y tecnología. La sesión de hoy corresponde al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y tiene como título Identificamos las prácticas saludables en la comunidad y el hogar. El propósito de la sesión es explica la importancia de participar con seguridad y confianza en prácticas saludables en su hogar y comunidad. Volvamos a ver de qué trata nuestra sesión el día de hoy, para que puedas tomar nota. El título es Identificamos las prácticas saludables en la comunidad y el hogar. El propósito es Explica la importancia de participar con seguridad y confianza en prácticas saludables en su hogar y comunidad. Para iniciar la sesión, voy a compartir con ustedes tres casos que nos permitirán reflexionar sobre el tema que trataremos hoy. Te invito a tomar apuntes de los aspectos que consideres más importantes en la actividad. Presta mucha atención. Caso 1 Ana María cursa el segundo grado de secundaria. Vive en Guaitará con su familia. Su mamá es profesora y trabaja en una comunidad cercana, así que viaja todos los lunes, muy temprano y regresa los viernes. Su papá trabaja en la chacra de la familia. Todos los días se levanta muy temprano y regresa a entrar a la noche. Ana María, que es la mayor, va al colegio junto con sus hermanos menores. Cuando regresa a casa, tiene que calentar el almuerzo que su papá deja listo. Mientras lo esperan, hacen sus tareas y conversan cómo les fue en la escuela. Pero los fines de semana son diferentes. Siempre la pasan muy bien. Los sábados cocinan juntos, almuerzan, conversan sobre sus cosas y los domingos, ya casi es una costumbre, van a algún lugar cercano a pasear. Llevan el almuerzo y en ese lugar juegan y se divierten. Todos la pasan muy bien. Caso número 2 Este es el caso de Juan José. Él tiene 12 años y está en primero de secundaria. Estudia en el colegio Andrés Avelino Cáceres. Siempre cumple con las tareas que le dejan sus maestros. Tiene algunas dificultades con las matemáticas. Pero lo que más le gusta del colegio son sus nuevos amigos y amigas. Se divierten mucho a la hora del recreo y es que ellos son muy ocurrentes. Además, tienen los mismos gustos. Cuando llega a casa, él debe ayudar a su papá con los animales y en la chacra. Por eso está ocupado. En algunas ocasiones, para cumplir con sus responsabilidades, él no puede salir con sus amigos. Pero sus amigos lo comprenden. Su papá siempre le dice, No te preocupes, hijo. Los sábados y domingos son tuyos. Y es que Juan José, los fines de semana, participa con los amigos del barrio y algunos del colegio en una asociación cultural de su comunidad. Ahí practican diferentes bailes, danzas modernas y tradicionales. Además, se organizan para los festivales y presentaciones. Está ocupado ensayando todo el día. Muchas veces, su papá le lleva el almuerzo y se queda a ver cómo practica. Lo hace con mucho esfuerzo y dedicación. Y es que es algo que a él le gusta hacer. Además, baila muy bien. Caso número 3 En el barrio de Ascensión, en Huancabelica, existe un club deportivo conformado por jóvenes del lugar. Ahí se practica fútbol, básquet y vole. Lo dirigen jóvenes y padres de familia que anteriormente fueron deportistas muy reconocidos en la comunidad. Todos los fines de semana, los jóvenes se reúnen y practican su deporte favorito. Andrés y su hermana son estudiantes muy destacados y tienen el permiso de sus padres para participar en este equipo. Ellos se sienten muy bien cuando están practicando y casi nunca faltan a los entrenamientos. Siempre les dicen a sus padres que regresan con mucha más energía para hacer sus tareas. Bien, luego de haber escuchado atentamente estos tres casos, reflexionemos. ¿Crees que los casos presentados tienen algo en común? ¿Qué tipo de prácticas son las que realizan los jóvenes de los casos? Si los jóvenes de tu edad participan en paseos familiares, asociaciones culturales y club deportivo, ¿en qué los benefician? Muy bien, seguro que las respuestas han sido variadas. Tenemos que saber que esas actividades realizadas por los protagonistas de los tres casos son conocidas como prácticas saludables. ¿Y por qué creéis que se denominan prácticas saludables? Las prácticas saludables son actividades o acciones que realizan las personas de manera individual o grupal y que benefician su bienestar físico y emocional. Lo saludable es todo aquello que contribuye y aumenta al bienestar físico y o emocional. Son estilos de vida saludable, del que forma parte también la alimentación, el ejercicio físico, las actividades recreativas, deportivas y otras actividades que proporcionen el bienestar emocional. En los hogares, las familias, en la escuela y en la comunidad se desarrollan un conjunto de actividades muy saludables. Seguro que tú participas en alguna de ellas, ¿verdad? Las prácticas saludables se desarrollan en entornos saludables. El entorno es el lugar donde las personas viven, trabajan, estudian y se recrean. El entorno puede ser la vivienda, la escuela, el barrio o la comunidad. Este entorno debe propiciar seguridad, protección y contribuir al bienestar de cada una de las personas que lo habitan. Para que ese entorno pueda brindarte bienestar y convertirse en un espacio de interacción saludable, es necesaria la participación de la familia y de la comunidad. Una familia saludable es aquella donde todos sus integrantes viven en armonía, comparten actividades, asumen las responsabilidades domésticas y trabajan unidos para mejorar y proteger la salud y el bienestar emocional de cada uno de sus miembros. Para ello, mejoran sus ambientes y entornos, practican comportamientos saludables, juegan en familia, comparten tiempos y toman decisiones en conjunto. Asimismo, participan activamente en el desarrollo de la comunidad. Entonces, ¿qué es una comunidad saludable? Una comunidad es el lugar donde vives, ¿no? Está constituido por un conjunto de personas que comparten un territorio común. Pero una comunidad se convierte en saludable cuando todas las personas, familias, organizaciones e instituciones se organizan y trabajan unidos para vivir cada día mejor. Es decir, con buena salud, en armonía y en un ambiente de paz que contribuya al bienestar emocional de las personas y el desarrollo local. Cuando una comunidad decide ser saludable, todos sus habitantes comienzan a trabajar de manera organizada y planificada para mejorar su salud, su bienestar emocional y su calidad de vida. Y finalmente, cuando llega a convertirse en una comunidad saludable, todos, varones y mujeres, jóvenes, mayores, grandes, chicos, viven más sanos, fuertes y felices. Tú también puedes ser parte de una comunidad saludable. Para ello, es necesario tu compromiso y participación para construir un entorno saludable desde las prácticas saludables en tu familia y en la comunidad. La participación de los adolescentes en la comunidad irá creciendo en función al reconocimiento de su entorno y sus necesidades de relacionamiento e interacción con los otros. Debemos buscar que estas interacciones sean saludables. En la adolescencia, aumenta el interés por relacionarnos con personas de nuestra edad, por tener un grupo de amigos o amigas. ¿Te has dado cuenta de ello? Es habitual que deseemos involucrarnos en actividades nuevas y nos interesamos por lo que sucede fuera de la familia del colegio. ¿Te pasa lo mismo? Entonces, es muy importante que tu elección de amistades y actividades en el hogar y en la comunidad sean aquellas que te brinden bienestar emocional. Es decir, aquellas actividades que son conocidas como prácticas saludables. ¿Y cómo saber qué amistades y qué actividades son prácticas saludables y que me brindan bienestar emocional? Formar parte de un grupo aumenta nuestra seguridad, nos da satisfacción y fortalece nuestro autoestima. Conforme vas conociendo y definiendo tus gustos y actividades y preferencias, desarrollas y fortaleces tu identidad. Es necesario saber bien cómo son los grupos a los que te interesa pertenecer y cómo eres tú, para no encontrarnos luego adoptando una pose y actuando por imitación. Así también, es importante probar en varios grupos hasta encontrar aquellos con quienes compartir gustos, ideas, intereses y se respeten nuestras diferencias. En este caso, lo importante es que las amistades y los grupos a los que quieras pertenecer te brinden experiencias, aprendizajes y sentimientos positivos. Tú eres el responsable de esa elección y en muchos casos la familia siempre es el soporte, ya que desde pequeños nos enseñan con actividades y prácticas saludables lo que nos hacen sentir bien. ¿Y cómo podemos identificar las prácticas saludables y qué características deben tener? Para responder a esta pregunta, vamos a volver a los casos que presentamos al inicio. Por ejemplo, en el caso de Ana María, estudiaba y ayudaba a sus hermanos mientras sus padres trabajaban, pero los fines de semana se divertía con su familia, salían de paseo, cocinaban juntos y se sentía bien. En el caso de Juan José, ayuda a su padre en la chacra, pero pertenece a una asociación cultural de su comunidad y ahí practica bailes, danzas que le gustan y que le hacen sentir bien. Y en el caso de Andrés y su hermana María, que destacan en sus estudios, pertenecen a un club deportivo formado por jóvenes del lugar, practican fútbol, vole, ellos se sienten bien y sus padres lo saben, por eso tienen el permiso. Entonces, a partir de los ejemplos, podemos deducir que las personas que realizan prácticas saludables cumplen roles y responsabilidades en el hogar, cumplen con sus responsabilidades en la escuela, delimitan tiempos, es decir, saben en qué momentos cumplen responsabilidades en la escuela, en el hogar y los momentos de compartir con los amigos en sus grupos. Son responsables en la selección de sus amistades y grupos con los cuales interactúan. Una característica principal de estas prácticas saludables es que al realizarlas no genera ansiedad, temor, miedo, estrés, sino que por el contrario les brinde tranquilidad y bienestar, además de fortalecer los lazos de amistad. En su práctica cotidiana, puede intervenir en algunas de las siguientes actividades, comparte tiempos de diversión y relajo con la familia, practican algún tipo de danzas, bailes y son miembros de asociaciones culturales de su comunidad, practican deportes como el fútbol, básquet, vole, con amigos de su comunidad. Teniendo en cuenta estas características, puedes preguntarte, ¿realizas prácticas saludables en tu familia o comunidad? Bien, sé que cada uno de ustedes realiza diversas prácticas saludables, ya sea en familia o en la comunidad donde vives. ¿Y en estos momentos de aislamiento social por el COVID, ¿crees que es posible realizar prácticas saludables? Muy bien, claro que sí. En estas circunstancias, esas prácticas se realizan desde el hogar, con la familia y a distancia con los amigos. Por ejemplo, juegos de mesa, lecturas, contar historias en familia, revisar el álbum familiar, entre otras actividades. Bien, queridos estudiantes, ¿qué les pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes se quedan con nosotros? ¿Cómo hemos aprendido? Muy bien, escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy. ¿Cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos la siguiente actividad. Escucha con atención. Elabora un cuadro de doble entrada en el que identifiques tres prácticas saludables en tu hogar o comunidad. Y explica cómo participas en esas prácticas y por qué consideras que es importante. Para desarrollar la actividad, revisa tus apuntes de lo trabajado el día de hoy. Conversa con tu familia para que te brinden información y pon en práctica toda tu creatividad. Recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora para concluir con éxito la actividad. Una vez concluida la actividad, envía tu trabajo a tu profesor o profesora por el medio acordado y guarda tu trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designado para el área. Te recuerdo nuevamente que puedes recibir ayuda de tus familiares y la orientación de tu profesor o profesora. Sé que realizarás un excelente trabajo. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tus estudiantes. Usa el mejor canal para este fin por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo electrónico. Según lo acordado con las familias, el canal de comunicación. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, orientarlos en el desarrollo de sus competencias y acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta, brindándoles retroalimentación oportuna. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. Hasta nuestro próximo encuentro. Quiero recordarles que si sus hijas o hijos son testigos o víctimas de violencia, como el bullying o ciberacoso, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CICB a través de los siguientes canales. La línea gratuita 0800 76888, que cuenta con especialistas de convivencia escolar quechua hablantes. La web www.cicb.p, el WhatsApp 991-410-000 o ingresar a la aplicación móvil CICB disponible en Android. Luego de realizar el reporte, se activan los protocolos de atención de casos de violencia con el objetivo de frenar la violencia, brindar protección a las personas involucradas y reestablecer la convivencia. Además, te entregaremos un código de registro del reporte para que puedas conocer las acciones realizadas sobre el caso reportado. Con el apoyo de UNICEF.